Música Este 7 y 8 de mayo se estará realizando en la parroquia Choloni en el municipio de Girardot una serie de conciertos en conmemoración de los 20 años de la beatificación de la Madre María de San José. La misa de los trópicos, este con un concierto que vamos a realizar los días 7 y 8 de mayo de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica del Estado de Aragua y que va a ser un fin de semana grandioso en Choloni. Asimismo el sistema de orquesta se captará a nuevos talentos emergentes para instalar una sede de la Orquesta Juvenil e Infantil en la población de Choloni. Estaremos visitando los espacios para que de una vez pues todo el pueblo pueda disfrutar de este concierto pero que al mismo tiempo podamos captar a niños y niñas. Recordamos que en el Estado de Aragua tenemos más de 17 mil niños inscritos en nuestro sistema. Estuvimos recorriendo los núcleos y es necesario que Choloni pues también esta población tenga la oportunidad. Por parte de la Secretaría de Turismo y de Cultura se están realizando las articulaciones con los organismos de seguridad de quienes se desplegarán en la parroquia de Choloni para resguardar la vida de los más de 5 mil temporadistas que esperan recibir durante los dos días de actividad. En las imágenes de Fran Blanco, Héctor Villa, Noticias Aragua. Gracias. 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 Gracias.